Victoria, por favor, deja tranquila a María. Pero Luis Fernando... Si no le agrada el ambiente, que se vaya otra vez de viaje, pero ahora sin dinero. ¿Qué quieres decir? Que no le escatimaré nada mientras esté a tu lado por la tranquilidad que te produce tenerlo junto a ti, pero no le pagaré más diversiones, ni viajes, ni caprichos. Pero es que lo colocas al borde del abismo. ¿A qué espera para lanzarse? Ay. 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 Ay, Dios mío. Chagas, qué achicopalada se puso. Si la neta me cae, que la ñora está sufriendo, aunque es retenojona. Eso crees tú, pobre inocente. Pero quiero que sepas que el exceso de bondad, la debilidad y la tolerancia algunas veces no conducen a nada bueno. ¿Cómo lo permites, mamá? Es que no puedo hacer nada. Pues me tendría que ir. No cabemos dos locos en esta casa. ¿A dónde te vas a ir? A cualquier parte en donde puedas estar tranquilo. Al hotel de siempre. Mañana mismo me voy. ¿Eso es lo que quiere papá? ¿Lo voy a complacer? Ay, pero no podrás, Luis Fernando. No digo si puedo. ¿Quién me lo va a prohibir? Puedo viajar fuera de México. Es que... Es que para viajar hace falta dinero. ¿Y? Tu padre me aseguró que... que no te va a dar más dinero para viajar ni para lo que él llama caprichos. También eso. Discúlpalo. Es que sufre mucho con tu conducta, con tu cambio. Lo defraudaste. Él cifraba muchas esperanzas en su hijo mayor. Creía que regresarías mejor de Europa. Además... Sí, sí, ya sé lo que me espera, mamá. Me tiene agarrado en una trampa. Él. Y tú también, mamá. Yo. Sí. Tú que no deseas otra cosa que tenerme bajo tus faldas a costa de lo que sea. Y él, aunque es mi padre, me detesta. Me odia. ¿Y él? Si mi padre no me da dinero, no tengo. Y no estoy dispuesto a pasarla mal. Me quedaré. Pero se van a arrepentir. Sobre todo la intrusa esa. Sobre todo María, la del barrio. Ay, por la suerte. Yo creo que mi tío Güero exageró. Ni tiempo voy a tener de jugar con el chorronón de animalitos. Y la ñora y el gandalla de Luis Fernando que se la van a armar de tos a poco, ¿no? ¿Eh? Ay, estás bien chulo. Ay, Luis Fernando. Si es recanijo el infeliz. En la torre suerte. Mi verde la patada. ¿Y sabes por qué? Porque con todo y lo prangan, ¿a qué es? No puedo negar que cada día estoy más enamoriscada de Luis Fernando. Cada vez más. Mi padre y yo nos haremos la vida imposible como endemoniados. No, no, por favor, hijo. No desafíes a Fernando. Algo ha cambiado en él que me aterra. Papá quería que su primogénito saliera geniecillo. Y como no le di ese gusto, se les quita conmigo. Ten calma, se le pasará. Pues si no, me da exactamente igual. Fernando, no significo nada para ti. No te apenan mis sufrimientos. Creo que mi padre tiene suficiente lana como para que yo haga lo que mejor me parezca. ¿Para qué quiere su fortuna? ¿No es mejor que la disfrutemos ahora que cuando él se muera? Mira, hablas así porque has bebido. Entiende que no procedes bien. Tu padre, yo, tus hermanos, quisiéramos que te interesaras en algo. En terminar tus estudios, casarte, tener hijos. Ah, sí. ¿Con Mariela del bar? Por supuesto que no. Pero sí con Soraya. Tú le gustas, es fina, educada. Puede ser la madre de tus hijos. Cámbia a Luis Fernando, por favor. Cámbiase un hombre de provecho. ¿Para qué tengo que esforzarme? Si puedo vivir sin hacerlo. No me fastidies y déjame ser como soy. ¿Alguna vez se ha pretendido que tú cambies? ¿O que cambie papá? Es que no me pueden dejar en paz. Hijo, se te han dado todas las oportunidades. Yo, yo... ¡No me fastidien más! ¿Lo ves? Es que no me pueden dejar en paz. Está dando gritos suerte. Híjole, no se parece nadita a su hermano el Vladi. Si vieras qué buena onda es. ¡Ah! María. ¡Ay, Diosito! Cámbiale el genio al canijo ese. Pónselo al revés volteado. Para que yo pueda enamorarme de él y no tenga que sufrir. María la del barrio. La pobre pepenador. En ella me vengaré de mi padre. Vamos a ver qué dice papá cuando su protegida le salga con su domingo siete por mi culpa. ¿Ya te vas a la universidad? Sí. ¿Y tú a qué hora tienes clase? A las once. ¿Viste todos los animales que le compró papá María? No, pero ella me dijo Carlota. María amaneció jugando con ellos. Sí, anoche oí discutir a Luis Fernando con mamá por eso. No debe haber dormido. Ya está en la alberca. Estaba hecho una fiera. Es mi hermano y lo quiero. Pero qué sangrón regresó de Europa. Ándale, Luis. Di mi nombre. María. ¡Dilo! ¡María! ¡María! Eso me era lo que te atrasó. Ya lo dijiste. Mira, te ganaste una. ¡Ten! Ándale. ¡Fuera! Sí, tu nombre. Tú te llamas Luis. Luis. Ah, ¿verdad? Luis. Luis. Ándale. Ándale. Buenos días, María. ¿Qué onda? ¿Tú ya te vas para la escuela? Ya, pero antes quise decirte algo. Ay, sabes que en la noche anduve pensando en lo que me dijiste, que me quieres como una hermanita. ¿Como una hermana solamente? No, María. María, quería decirte que... que me he enamorado de ti. ¿Enamorado de mí, Vladi? Sí, María. Y hasta sería capaz de casarme contigo. Eso es todo lo que quería decirte. Hasta luego, María. Híjole, Luis. Ahora sí que la puerca torció el rabo y nadie está enamorizado de mí y dice que hasta se echaría el agua conmigo. Pero en el pastel manito, no. Yo no puedo matrimoniarme con nadie ni querer a nadie porque yo nomás estoy clavada de él, aunque sea un gandalla, de Luis Fernando. María. ¿Qué onda? ¿Qué pasiones, hijo? Tápate, ¿no? ¿Es verdad eso que le dijiste a tu guacamaya, María? ¿Estás enamorada de mí? No, desde hace un chorro de tiempo. Yo también de ti, María. Aunque no lo parezca, yo también te amo. Soy María, María la del barrio. Para que mi corazón sea dueño, todas mis ilusiones se llevo. Soy María, María la del barrio. Que regrese a mí, le pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor. Soy María, María la del barrio. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina